Bueno señores, pues después de pescar un ratito en unas corrientes, ahora me enfrento al reto de pescar aguas paradas, que al fin y al cabo es la mayor satisfacción que puede existir, pescar a mosca seca aguas paradas. Hay que ser muy cauto, muy delicado y hay que tener suerte. Yo acabo de coger una truchita, que os voy a enseñar si no se me escapa, y voy a devolver. Ha sido una delicia poderla pescar en aguas paradas. Mirad que trucha más bonita he pescado, que ahora mismo devuelvo, porque siempre, siempre captura y suelta al agua, bonita. Bueno, vamos a ver si consigo alguna otra captura más. Ya os cuento.